¿Qué pasa panflines? ¿Todo bien? El día de hoy les traigo un video de CSO un tanto especial porque jodiendo con los chicos decidimos hacer una especie de team para parodiar a todos esos que juegan MM con un equipo y básicamente practican para torneos en MM decidimos ponernos el nombre del equipo que es The Beast que significa de vividos y servicios y en 5 minutos le hicimos una foto, nos pusimos nuestros nombres al estilo más profesional, Víctor Beto entre comillas, Prado y flasheamos ahí un poquito de profesionales para romper las bolas un poco y salió algo muy divertido la verdad y hablando de profesionales y de vividos y servicios pueden creer que ayer fui a comprar al supermercado y me crucé a Kenny S, literalmente para los que no saben quién es Kenny S, bueno, para mí es el mejor auper de la historia y si no lo es, bueno, es uno de los mejores de toda la historia de CSGO y estoy muy seguro de que muchos dirán ¡Fua, boludo! ¿Qué hacía Kenny S en Argentina? ¿Qué supermercado te lo cruzaste? ¿En el chino o de dónde? Bueno, para esa gente que está en un cumple quiero que recuerden, chicos porque hay algunos que todavía no lo saben que estoy viviendo en Andorra, ¿sí? Y Kenny S es francés y Francia está acá al lado así que no sé, casualidades de la vida, la verdad es que no lo sé Ah, y no solo eso, sino que el muy genio me empezó a seguir en Twitter y me respondió el tweet con una banderita de Argentina y Francia un genio total para vos, Kenny Así que sin nada más para decir usá mi código de creador lb-vector síganme en mis redes sociales dejen un like y comenten si les gustó el video y vamos con De Vividos y Servicios Todavía no puedo creer, boludo, que hayamos hecho todo esto para jugar un MM No, no está bien, boludo, va a tener 10 visitas, boludo No lo puedo creer ¿El nuevo logro es para el torneo? Sí, sí, sí ¿Allá el de la matanza? Sí, alo Ah, bueno, listo Vamos a practicar ahora en MM a ver si estamos bien para el torneo ¿Y? A ver Dale, chicos, que ahora en una hora tengo un atreno de latas, boludo, dale Si esto sale mal, yo veo que el equipo sale mal, boludo Yo lo veo mal el equipo Es, es, lo veo con esto todavía Bueno, yo a vos te veo como novio Concha Yo a vos te veo como novio Yo a vos te veo como mi novio Igual tranqui, la madora la re ganamos, boludo Tenemos todos los puntos a nuestro favor Estamos tranqui, pa Estamos re tranqui Mirá, oh, no Silvio, dale ¿Qué querés? No, igual me sacó el coso Bueno, en el team Me dejan presentar el team Perdón, perdón Te veo bien, es por el paso Eh, re caliente Tenemos el team de Beast Pero este reinicié el modo confiable Pero la con... Bueno, tenemos el team de Beast De vividos y servicios ¿Opa? Por un lado tenemos a El entry frager Facundo Zeto Barrientos El auper Víctor Beto Prado El... ¿Vos que sos aubob? No, aguas No Ya, desierto De mierda Agustín Aubobo Eto Alias el Taps Silvio Chirribero El support Y pete del equipo Y Enzo Zeto Emanuel El entry frager secundario Lo que si no tenemos es IGL ¿Quién va a ser el IGL, boludo? Nunca nos pusimos Yo soy IGL, vale Bueno, Cerito es el IGL Bueno, escuchen Vamos a ir los... Van a... Van a... Van a... ¡Ja, ja, ja! Van a ca para el culo Caminen, caminen, estúpidos de mierda Caminen, esperen, esperenme Vamos, vamos No me soporté a nada, abuelo Ahí está Otro más tóxico Otro... Murió, murió Uno agua, agua Tóxico, muere Uno agua Murió, murió Lo maté Vamos, vamos, plantá, plantá Eh, está arriba Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Vamos, vamos, vamos Equipo, vamos, vamos Bien, equipo Bien Pará Vamos, baño, vamos Vamos, baño Vaño, clear No hay nadie No hay nadie Clear, clear, clear A clear, a clear Planto, planto Cúbrame, cubrame Mirame, baño, baño La espalda, la espalda, la espalda Cúbrame, cubrame la espalda, la espalda Bien, bien, bien Equipo Bien, bien, equipo Bien Bien, equipo Bien, equipo Vamos Vamos de B Vamos de B, loco Vamos de B Cada vez que agaramos una... No, no, amigo Se desconectó No, se le cayó al... Cordobo Tira flecha, boludo Gracias, amigo Tenemos, tenemos dos minutos Tenemos dos minutos Ok, a ver Vamos a correr fondo Tipo los cinco Sí Muy bien Digamos contacto con el rival Nos vamos para baño Liga B Perfecto, me encantó Perfecto Sí, pasa que se le ca... Yo me dale, acepto Escuchó una cosa Como disminuimos numéricamente como equipo Ahora lo que vamos a hacer es Tenemos que rushear Eh, B Todos corriendo Eh, uno... ¿Quién va a ir con el humo en la mano para apagar el fuego? Yo, yo, yo No, no Pero fuego de qué? El fuego que nos van a tirar en Zapón ¿Sos estúpidos? Dejá no de GL, hermano Dejá no de GL Ya, yo sé de GL acá, boludo ¿Qué te pensás? Bueno, dale, imbécil Y bueno, pero dale Entonces da una indicación, estúpido Estoy esperando un minuto Estoy esperando indicaciones Dije lo que hubiera que hacer Basta, basta En el equipo no, no, no No me escuchás No me escuchás, boludo No me escuchás Es el tema No, no, no En el equipo Eso no será nada Ya de olas No vamos a llegar a ningún lado así, boludo El otro tarado con el internet Se de mierda Ya le dije No se puede hacer un team profesional Con ese internet de mierda Llamalo WhatsApp al gordo ese, pelotuda Estúpido del orto ¿Por qué no conecta la antena en la nariz? A ver si capta algo el hijo de remis No, la técnica Pero eso no es fondo Silvio Bueno, pero pará Estoy mirando Mirando que mirá de esta, estúpido Ayuda, 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 ayuda Tengo una acá, tengo una acá Clavá, clavá ¿Cómo te cruzás? Siste, siste No, no te lo pongas Menos 13 Y si no cerrás el orto Callate, callate No, 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 no Tenemos un montón de gente Con el internet Más peruano No ponemos defraudarlo a la gente No entienden No entienden Que un team de memes es la vida, boludo No se la viven, ¿entendés? Y pero lo estamos viviendo Si vos vas último Si no te has sentido que te la estás viviendo Y vas último ¿Y pero qué tiene que ver ir último? Por lo menos estoy gritando ¿Qué tenía que ver, boludo? Te buscó acá, te buscó acá, vení Mirá la puerta, mirá la puerta, mirá la puerta Uno heaven No, heaven, heaven Heaven, heaven, heaven Pará, ya sé ¿Querés jugar o no? ¿Querés jugar o no? ¿Querés ganar la mayo o no? Pero si pasás a través del lume Y te matan, pelotudo inútil Y pero te estoy cantando las poses, boludo Pero las poses con tu mamá Que da Te vas a echarle al equipo, verdulero Te vas a echarle al equipo Qué broma, mía, boludo Madre, boludo Igual que no vale la ronda, ey Dale, tarado, entrá, loco Estamos en el treino Pero no, me escudo Pero nos está enterando en internet Tiro fuego, contenedor Tiro fuego, contenedor ¡Vayo, vayo, 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 vayo! Pero, mové ¡El peserito adelante mío! Vamos equipo, vamos Devis Go Devis Cubrime, cubrime, cubrime Go Devis, go Devis, loco Te lo pido, por favor, bro Bien, bien Vamos Devis Vamos Devis Go Devis, go Devis Forever, loco De la tumba al ataúd De la tumba al ataúd La gana, la gana, la gana Ese es el mejor equipo El mejor, el mejor jugador que tenemos ¡Eso! ¡Bien! Go Devis, go Devis, loco Go Devis Go Devis Vamos, vamos Llegó la hora del auper, loco Hay uno acá adelantado Se muere Son dos adelantados Otro en conector, conector, conector Nadie fondo, nadie fondo Nadie fondo Marca baño, marca baño Mato conector Te cubro, te cubro Volve Ay, me mata conector, amigo Sube Vamos, vamos Casi no la cuenta Ay Tranquilo, Manuel Tranquilo, no pasa nada Nos separamos mucho Jugemos juntos Fuerte, fuerte Está fuerte No, amigo Está spuseando ya, boludo Tenía re buen respawn ese hombre Tranquilo Agua, agua, agua 100% Listo, murió Clavo arriba Heaven Toma, plantá Muerto, muerto, muerto Quedó el de Heaven No, no, falta Heaven Falta Heaven Ojo a la espalda, ojo a la espalda, amigos Es falta Heaven, la puta que te parió Baño, se sentó Dale, pa Vamos a ver Vamos a ver Bien, bien, equipo Bien, loco, dale Amigo, estamos full aceitado del equipo Full aceitado, hermano Dale, bien Sí, sí, sí Está muy bien Está muy bien constituido el equipo Me gusta Estamos muy bien parados Nos encontramos muy bien parados ¿Qué creen que te diga? Resolvemos situaciones de manera muy eficaz Igual este mapa lo practicamos mucho Hay que ver de CT Cómo va el rendimiento No, falta de CT Por eso estamos acá practicando Puede ser igual Puede ser esa, eh Tranqui, soy el auper Dale, de plantar Planto, planto, planto Cubrime, cubrime, cubrime ¿Dónde te cubro? ¿Dónde te cubro? ¿Dónde te cubro? ¿Dónde tenemos tres? No Basura Ok, ok, tranqui, tranqui, tranqui Tenés todas las latas, ok Menos flash Bueno, se cae a pedazos el auper Tiramos, tiramos, tiramos No Amigo, te juro que le pegué Te juro que le pegué No, no, acá hay que pensar táctica Acá hay nadie Hacé bodygele Hacé bodygele Go de B Tienes que decir, gozóncio Por favor, te lo pido Go de B Vamos, vamos, abrí, abrí Pasé resivado, boludo Eh, baño, baño Tres en el site Otro más Hay tres, son tres, son tres Amigos van a tener que recuperar El dispositivo explosivo plástico Porque se quedó en el sitio Vaya nada, vaya nada Go de B El último Tranqui, tranqui No pasa nada No pasa nada Le tendríamos que hacer caso al IGL No, al IGL, boludo, hay que hacerle caso No, eras vos, boludo Pero te estás cayendo Pero si no me dejas hablar, hijo de puta Pará Pará, eh, pará Saco de acá, sirio Dale, dale, loco Go de B, es que no me caiga No, pero qué jovee Le pegué Es que sonó solo, boludo Me estás jugando Amigo, tiene un impacto, tiene un impacto Tiene un impacto Se sentó No, a ver Espera, a ver Está jugando bien, boludo Es un digno de rival Es un digno de rival, boludo Ay, me rode los ojos, boludo Ay, me matan de atrás, boludo No lo puedo creer, amigo Lo borrí, boludo Lo borrí, menos Amigo, le he causado 91 de daño Me lo sale justo cuando me voy El cornudo este, mamá muerta Pásame, pásame De 1 al 10 ¿Cuántos metros bajo tierra está tu vieja, hijo de puta? Estás recaliente Nada, amigo, yo de verdad Si perdemos esto, anuncio Yo disolvo el equipo Me he perdido este equipo, boludo Me he explicado de verdad O sea, vos se presenta ¿Me he explicado como un Nova 3 Está superior a un supremo, boludo? Falta, falta mucho Falta práctica, chicos Por eso estamos acá, dale Abajo tuyo Lo viste ¡Agua! 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 Bien Tranquilos No tiene pinchos, eh Bueno, pero estaba cubriéndome ella Pega todo igual ese tarado de mierda No estoy pegando la mierda, boludo ¡Y no! ¡Se nota! Uno fondo Banana Banana, esa Esa Adiós No, no pará, boludo Eso no haría de bis, boludo Eso no haría de bis Es que era una persona Amigo, por favor Golpear el equipo informático No te va a ayudar a mejorar Lo que te va a ayudar a mejorar Es tirar videos Y practicar, boludo Claro Tienes que practicar, ¿no? No, boludo ¡Se re loco al cifo a morir! ¡Ay, la puta! ¡Ew, posta, posta, boludo! Concentremos Dale, dale, dale ¡Callate! ¡Callate! ¡Concéntrense, dale, loco! ¡Los quiero full foco! ¡Ladamos vuelos! ¡Uno, tiraron! ¡Uno más! ¡Pero ve! ¡Están revividos! ¡Están loco! ¡Conector, conector, conector! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Otro conector con AP! ¡Mira 90, a veces! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Conector con AP! ¡Ojo, baño! ¡Mira al fondo! ¡Cubrime ahí! ¡Banana, banana, banana! ¡Lo veo una banana! ¡Eh! ¡Uno al fondo! ¡Murió! ¡Banana! ¡Muy bien! ¡Está con AP! ¡Move, move, move! ¡Subime, subime! ¡Tranco, estoy! ¡Está clavando ahí! ¡Pero aquí está en baño! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Loco! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Go de B! ¡Go de B! ¡Go de B! ¡Esta es la remontada! ¡Dale! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Esto sirve! ¡Fake! ¡Es fake! ¡Vamos, bien! ¡Vamos! ¡Go de bye, loco! ¡Dale! ¡Lo digo en serio! ¿Vos le podés entender que es el comienzo de algo nuevo, boludo? ¡Ah, amigo! ¡Este es el comienzo del mejor equipo de Latinoamérica! ¡Toma, junta, junta, junta! ¡Me están rugeando en fondo, chicos! ¡Timinio de M&M! ¡No! ¡Me rugea en fondo! ¡C4! ¡Bien, bien, bien! ¡Go de bye! ¡Go de B! ¡Picame a P! ¡Go de B, loco! ¡Dejá de tu chucha! ¡Dejá de tu chucha! ¡99, 99, 99! ¡Dale! ¡Defuseo! ¡Murí, murí! ¡Ah, murió, murió! ¡Bien! ¡Go de B, loco! ¡Go de B! ¡Dale, muchachos! ¡Full huevo, loco! ¡Full huevo, loco! ¡Full huevo, dale! ¡No! ¡Uno a tu izquierda, Cerito! ¡Y uno a fondo! ¡Esperá que rota a Busbog! ¡Esperá que rota a Busbog! ¡Vamos! ¡Fondo al último, eh! ¡Amigo! ¡Amigo, tenés en posesión el C4! ¡Dale, matalo, matalo! ¡No, es un tarado, boludo! ¡Cállate! ¡No, no! ¡Casi regalás la ronda! ¡Esos errores no se pueden cometer, boludo! ¡No, amigo! ¡Me parece que no te está tomando en serio la partida! ¡No se está tomando en serio la partida, me parece, ¿no? ¡Yo le bajaría el sueldo, boludo, eh! ¡No se está tomando en serio la partida! ¡Mucha gente en conector, mucha gente en conector! ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Me arrullaron, me arrullaron, me arrullaron! ¡No! ¿Bate a uno? ¡Me arrullaron, boludo! ¡Eliminó un enemigo! ¡Esta ronda queda a sus manos, boludo! ¡Sí, sí, sí! ¡Te pasó cemento! ¡Mucha gente en agua, boludo! ¡Mucha gente en agua! ¡Escucho! ¡Columna, cemento! ¡Dale, dale, te cubrí! ¡Columna! ¡Ay! ¡Columna, columna, mío! ¡No sé! ¡Bien! ¡Go de B! ¡Go de B! ¡Increible! ¡Go de B! ¡Loco, bien! ¡El puñito al aire! ¡Hay que ser! ¡Hay que ser! ¡Dale, bien! ¡El puñito al aire! ¡El puñito al aire, loco! ¡El puñito al aire! ¡El puñito al aire, vamos! ¡Vamos, loco, vamos! ¡Go de B! ¡Go de B! ¡Todo en el chat y en los comentarios! ¡Go de B! ¡Loco, dale! ¡Gigi, well played, amigos! ¡Suscríbete al canal!